La Virgen Inmaculada prometió a Santa Matilde y a otros santos que quien rece diariamente la devoción de las tres Avemarías tendrá su protección durante la vida y en especial a la hora de la muerte. Conociendo la eficacia de la oración hecha con fe, aprovechemos para encomendar al corazón de María todo aquello que deseamos y necesitamos para nosotros mismos y para nuestros hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Amén. Amén. Morga por nosotros. Gracias.